Vamos Colombia La China que yo tenía se fue pa' la capital De nada valió quererla pues no quiso regresar La China que yo tenía se fue pa' la capital De nada valió quererla pues no quiso regresar Se fui a pasar unos días y es que donde una milia Pero también a mi China se la trajo la ciudad Se fui a pasar unos días y es que donde una milia Pero también a mi China se la trajo la ciudad La vi por última vez la noche de Navidad Me dijo que el 27 se iba para Bogotá La vi por última vez la noche de Navidad Me dijo que el 27 se iba para Bogotá Pensé yo pa' mis adentros, esta no va a regresar Y así es lo que pasa siempre con todas las que se van Pensé yo pa' mis adentros, esta no va a regresar Y así es lo que pasa siempre con todas las que se van ¡Gracias! ¡No! Música Dejo las vacas y el burro, la vereda y el maizal Dejo también mi cariño porque estás en Bogotá Dejo las vacas y el burro, la vereda y el maizal Dejo también mi cariño porque estás en Bogotá Me imagino yo a mi China lo mucho que irá a cambiar Porque también yo lo he visto cuando vuelven por acá Me imagino yo a mi China lo mucho que irá a cambiar Porque también yo lo he visto cuando vuelven por acá Música Se pintan de arriba abajo Y se ponen no sé qué más Cambian desde el caminado y hasta la forma de hablar Se pintan de arriba abajo Y se ponen no sé qué más Cambian desde el caminado y hasta la forma de hablar Me imagino yo a mi China preguntando qué será Eso que llaman arepa, mazamorra y revanca Me imagino yo a mi China preguntando qué será Eso que llaman arepa, mazamorra y revanca Me imagino yo a mi China preguntando qué será Eso que llaman arepa, mazamorra y revanca Me imagino yo a mi China preguntando qué será Eso que llaman arepa, mazamorra y revanca Eso que llaman a mi China preguntando qué será Eso que llaman a mi China Eso que llaman a mi China